Strawberry te da como alimento para tus abejas, te da uno. Así es, de piña por diez. Ah, nos da una mascota, LOL. Oh, vean, me dio un nuevo pet, un mouse, me dio por ahí, así que bueno, vamos a equipar lo que me gusta. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Clau y estoy aquí con un nuevo video para el canal de Clau y Edu Gameplays. Y hoy estoy en Visual Simulator y pues ha sido actualizado hoy precisamente, así que bueno, ya saben que a mí me encanta traerle los códigos de sus juegos favoritos. Así que bueno, voy a hablarles un poco de lo que trae la nueva actualización, pues nos trae dos nuevas abejas, la abeja terca y una abeja carpintera. También nos trae nuevos sombreros, dos nuevos guardias, nos trae más este, como cuestionarios para el oso, más retos. Entonces está súper padre la actualización, así que si ustedes son fan de Visual Simulator, pues quédense a ver este video. Y pues les voy a pasar rápidamente este código que lo vamos a ir poniendo, ¿vale? Así que bueno, ahí les va el código. Vamos a poner el primero código. Solo es un código, pero según te da muchas cosas que es Crafty. Es C-R-A-F-T-Y. C-R-A-F-T-Y. No sé si con mayúsculas. Lo puse con mayúsculas, que vamos a ver cuándo. Ahí está todo lo que nos da, a ver qué nos da. Actividad, gondrops, extracto rojo. Strawberry te da como alimento para tus abejas. Así es, de piña por 10, blueberries por 10. Exacto. Flores, girasoles. Así es. Y recibiste también la jalea real. Se activó el boost del diente de león. Es un boost por 4. Ok, bastante. O sea, sí trae bastante. Así que bueno, corran, corran a poner este código. Así es. Así que bueno, yo ya estoy aquí. Les va a ayudar para comenzar con esta actualización. Exacto. De B-Swarm. Vamos a poner nuestra miel. Ahí está nuestra miel de silla. Ahí está. Ok, chicos, pues... Y bueno, pues por ahí hay otros códigos que están pendientes, que a lo mejor ya los tienen, pero se los vamos a mencionar, que es un código para el juego de... Bubblegum. Bubblegum. Ajá. Uno de los más populares ahorita. Y también para Bandit Simulator, que pues si estás haciendo el evento que está ahorita de Aquaman, pues te va a servir bastante. Así que bueno, vamos a ir al siguiente juego para pasarles el siguiente código. Así que nos despedimos de B-Swarm Simulator, que por el rato lo estaremos jugando un ratito. Así que bueno, vamos al siguiente juego. Ok, chicos, pues ahorita ya me encuentro en el juego de Bubblegum. Porque está súper chido, así que venga, vamos a subirnos por acá. Y pues ahorita hay un código también que vamos a meterlo, porque ahorita este juego está súper hit. Vean nada más que chulo. Yo ya estoy en esta base. Así que bueno, vamos a meter nuestro código de este juego. Así que ¿cuál es el código? Es SIRC FENER, S-I, S-E, S-S. Perdón, S-I, ajá. R-C. R-C. F. F. E. E. Y. Doble N, así. E-R. SIRC FENER. E-R. Oh, SIRC FENER. Ok, ahí está. Y vamos a ver este código que nos da. Ah, nos da una mascota, LOL. Oh, vean, me dio un nuevo pet, un mouse. Me dio por ahí, así que bueno, vamos a equipar. Lo que me gusta también de aquí es que te puedes equipar más pets. Así que bueno, vamos a equiparnos este. Y puedes traer ahí varios pets y te ayudan. Ahí está equipado este pet que me dieron, que traigo un mouse, un ratón, un panda y un perrito por ahí. Así que bueno, ahí está el código para un huevito gratis por si tú lo quieres utilizar aquí en Bubble Gum Simulator. Vean nada más esta chulada de huevitos. Este es mi favorito, vean nada más cuánto cuesta. Así que bueno, chicos, corran a poner este código en Bubble Gum. Y vamos al siguiente juego para darles el siguiente código, ¿vale? El siguiente está en Bandit Simulator, que es el juego del evento ahorita de Aquaman. Ok, ya estamos aquí en Bandit Simulator. Y pues vamos también a poner este código que está muy padre, nos da gemas. Así que bueno, y próximamente habrá otro código cuando este juego llegue a 10.000 likes. Así que bueno, vamos a poner nuestro código. Y vamos a poner el código, sería ROBLOX. Y nos van a dar unas suculentas gemas. Así que bueno, lo pones y me dio 10 gemas. Ok, bueno, 10 gemas. Así que bueno, este es en Bandit Simulator. Si tú no has hecho el evento, pues hazlo haciendo los tutoriales de Sammy Moro, que todavía estás a tiempo para hacer este bellísimo evento de Aquaman. Así que bueno, vamos a ir todavía a un juego más que traigo. Este video va a estar suculento porque traigo un combo de códigos. Así que bueno, vamos al siguiente juego que es Monsters. Monsters Battle. Monsters Battle. Ok, vámonos para allá. Monsters Battle. Ok, chicos, y ya estoy en el juego de Monsters Battle. Así que bueno, vamos a poner un código que también acaba de salir para que ustedes, si son fans de este juego, pues lo puedan jugar. Así que bueno, vamos a poner nuestro código aquí en el pajarito de Twitter. Y el código sería... O-F... Vamos a ver. Listo. Ah, ok, ahí está, listo. 25 de esas piedras, ahí están. Eso es lo que recibes con el código. Eso es lo que recibes con el código, así que bueno. Se usan con el herrero para incrementar el poder de tus armas por 10. Ah, ok, para poder matar más rápido. Entonces está súper bien. Miren, ya me dieron un sombrero de cona, así que luego, luego entran... Oh, no, se ve bien raro, pero bueno. Calva. O estoy calva, pero bueno, ya tengo un sombrero de lado. Ya me veo bastante ruda para ir a pelear, así que bueno, puedes ir aquí con el herrero. Ok, chicos, pues bueno, aún así hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya encantado este combo de códigos y que los usen para pues seguir jugando y pues ser más pro en los juegos. Así que bueno, nos vemos hasta la próxima. No olviden, mi nombre es Clau. Y nombre es Eduardo. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Gracias! 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 Gracias.